¿Qué es una exit poll? Un exit poll es una encuesta que alguna empresa en fin realiza, las demás también encuestas a boca de urna, preguntándole a los ciudadanos que han salido de votar en las casillas escogidas por parte de una muestra por quién votaron. Y pueden pasar algunas de las siguientes cosas. Que los ciudadanos digan efectivamente por quién votaron, que los ciudadanos den una información falsa, es decir, que digan que votaron por alguien y que en cambio en realidad votaron por alguien más. O bien que no contesten. Esto hace de las exit polls un mecanismo muy poco recomendable en términos de certeza en los resultados. Por eso, como tú puedes ver, ninguna autoridad electoral, ni el INE ni los otros, realizan exit polls, realizan encuestas de salida. Porque lejos de dar información cierta, como puede haber errores graves, digamos, sesgos graves en estos mecanismos, hay una, digamos, ahora sí que hay una máxima de actuación de las autoridades electorales. Jamás utilizar estos mecanismos porque puede acabar, puedes acabar dando información falsa. En estos momentos es importante que los ciudadanos tengan claridad que si un candidato está saliendo a autoproclamarse ganador diciendo que tienen datos, el único dato que pueden tener es o bien la especulación vil y barata, es decir, decir que tienen datos y que no tienen ningún dato y, consecuentemente, pues, están mintiendo. O bien los datos de las exit polls, que como te acabo de decir, son mecanismos poco recomendables porque son poco confiables. Entonces, creo que es muy importante en estos momentos, en esta, que parece un libre hecho escrito y muy practicado en nuestro país desde hace varios años, donde hay una elección cerrada, apenas cierran las casillas, tienes candidatos a diéster y siniestra, dándose por ganadores, cuando creo que es muy importante como autoridades electorales decir que esos datos no son confiables. En estos momentos, quien se declare ganador de una contienda, en realidad no tiene ningún elemento cierto, objetivo, comprobable, que pueda declarar o sostener que efectivamente es un candidato ganador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos? Porque, mira, ya pedirle responsabilidad a los partidos, que de que no se autoproclamen ganadores, a los partidos ganidatos, pues, estamos viendo que, pues, no es, a pesar de las recomendaciones, a pesar de la insistencia de la autoridad electoral, el INE y los hombres, de que actúan con responsabilidad, pues, estamos viendo que no es lo que está ocurriendo. Muchos, insisto, pirios y troyanos, en donde hay elecciones competidas, ya se están dando por ganadores y muchos ya están celebrando. Creo que los ciudadanos, en una lógica de madurez democrática, en lugar de estar haciendo caso a lo que están ahora diciendo los candidatos, tenemos responsablemente y con mucha serenidad y paciencia, como diría el clásico, esperar a que empiece a fluir información, es así cierta, que son las que nos van a dar en unas horas más los conteos rápidos, que son una cosa distinta. Si tienes un minuto, explico brevemente qué consiste un conteo rápido. Por favor, por favor, Lorenzo. Muchísimas gracias. Un conteo rápido es, sí, una encuesta, pero, es decir, una proyección estadística, pero que toma como datos para hacer esa proyección los resultados, es decir, ya estamos hablando de datos ciertos, los resultados que los ciudadanos, que son funcionarios de casilla, pusieron en las actas de escrutinio y cómputo. Bueno, cuando los conteos rápidos los realiza una autoridad electoral, y en este caso vamos a tener tres conteos rápidos realizados por autoridades electorales, en Zacatecas, en Oaxaca y en Veracruz, los datos se toman directamente del acta, directamente del acta. Es decir, ahí no son especulaciones, son los datos, el número de votos que le corresponde a cada candidato después del escrutinio y cómputo. Las encuestas que trabajan para, por ejemplo, las encuestadoras que trabajan para medios de comunicación, los toman de la sábana, es decir, del cartel que se pone al final, acabado del escrutinio y cómputo, en la casilla, que es parte de la muestra, en el exterior de la misma. Entonces, ahí sí ya tienes un primer mecanismo, que es mucho más cierto, los contos rápidos son mucho más confiables. Pero, y a partir, obviamente, de que las casillas se cierran, tenemos un mecanismo adicional, que es el PREP. Las autoridades electorales utilizamos estos dos mecanismos, los contos rápidos, que, como insisto, se utilizarán en tres elecciones de gobernador, y los PREP, eso sí, responsabilidad de todas las autoridades, de cada una de las autoridades electorales, el INE está siendo el PREP de la Ciudad de México y también el de Sinaloa, en donde ahí los datos son absolutamente ciertos. Porque lo que vamos a ver son los resultados capturados de cada una de las actas, además de la imagen de cada una de las actas. Entonces, hay que tener paciencia, Pepe, y en esta feria de autoproclamaciones, lo digo como autoridad electoral y en ese sentido con mucho respeto, Pepe, de irresponsable autoproclamación de ganadores, que lejos de inyectar tranquilidad y serenidad en esos momentos que son cruciales de la jornada electoral, en turismo y en el ambiente, pues tengamos paciencia para, en unas horas más, ahora sí, con datos ciertos, poder tener una idea mucho más precisa de quién es, de cómo se orientó el voto ciudadano.